¡Suscríbete al canal! 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 Y mientras nos vamos a enfrentar al Getafe, Getafe con Maksimovic, tiene a Pablo Marí en el puesto de defensa central, Damian Suárez, David Soria en portería. David Soria, que lo estuve llevando con la selección un tiempo. Ahora me he llevado a Pau, pero podría estar perfectamente David Soria ahí. Bueno, el Getafe, pues, vamos a ver qué partido plantea. Es un equipo con poco balón. Y bastante vertical. Y nosotros, pues, deberíamos dominar. Deberíamos dominar, pero ojo, ojo al Getafe que se va a animar, que va a llegar, eh. Uf, vale David Soria porque llegaba Marc Cucurella. Hubo tocando para Camavinga, este con Fede Valverde. Dentro del área Valverde, deja atrás a Camavinga. Venga, que pierde. El Getafe intentará salir al contraataque. Lo va a buscar mucho, eso. Camavinga tocando con Haaland. Atrás a Kubo. Ahora Reynier apareciendo por la izquierda con Vendid. De nuevo Reynier. Reynier deja atrás a Valverde. Valverde busca espacio. Deja para Kubo. Kubo dentro del área. Kubo, marca. Ahí está, el primer gol del partido. 0-1. Empezamos ganando al Getafe con gol de Takefus a Kubo. Te agradecería mucho si me mandaras un saludo a mi hijo Timmy. Timmy es un grande, eh. Timmy es un grande, tío. Ojo a Reynier, eh. Reynier no sé si es el primer partido incluso que lo pongo de titular, eh. Seguramente. Que al final tenía muchísimos jugadores en plantilla. No había sitio para Reynier. De hecho, no hay sitio para Reynier. Lo hemos estado a jugar a este partido, pues. Por darle hay unos minutos al chaval, pero. Tiene que salir cedido ya, donde sea. Se va a jugar más que aquí. Este era Kukureya, que no sé muy bien qué estaba haciendo. Pero es que encima Kukureya me lo fiché del lateral izquierdo suplente, pero. Está pareciendo más extremo que. Otra cosa. Ojo, vale. Roba ahí. Pau Torres. Y podemos salir con Kubo. Odriozola ahora. Con espacio. Deja el balón para. Marco Kukureya. Se mete para adentro. El pase para Haaland. Es demasiado largo. Recupera a David Soria. Volvemos a intentarlo. Valverde ahora. Vamos bien. Toca para Kubo. Este con Kukureya. Saca el disparo. Que rechaza la defensa del Getafe. Me parece que me va a aguantar el 0-1 al descanso. Bueno, espérate. Esta jugada, esta jugada. Hay que cortarla, eh. Cortamos. Es la última, es la última. Fuera de tiempo, eh. Fuera de tiempo. Fuera de tiempo, eh. Ya, tío. Vita ya. Gracias. 0-1 al descanso contra el Getafe. Con ese gol de Takefusa que hubo. Y de momento poco más. De momento. Pues vamos para la segunda parte. Venga, ese balón para Reynier. Toca con Valverde. A ver Valverde. Va a perder la Fede. Ojo a la presión a David Soria. La va a tirar fuera, eh. La va a tirar fuera. Buena presión de Fede Valverde. Ojo centro de Driozola. Tocó para Haaland. Atrás Camavinga. Cubo. O Camavinga. Ando para Haaland. Haaland busca el espacio. Saca un disparo ahí forzado. Tapa la defensa. Camavinga. Con Marco Curella. Este con Cubo. Cubo deja para Fede Valverde. El tiro que sale. Que sale fuera. Tocando el lateral del área. Me acabo de dar cuenta. Me acabo de acordar de que Cucurella tenía aquí. Las instrucciones de Bernardo Silva. Y claro, no. No. Cucurella lo quería para tirar diagonales. ¿Qué va a Cucurella? Tanto con Cubo. Valverde con Mendy. Por dentro con Haaland. Que recibe de espalda. Se la pierde. Haaland está un poco... Lento. Un poco lento Haaland. Cuidado que ataca el Getafe. Tapa Pau Torres. Y evitar lo que podría haber sido perfectamente el empate. Esas confesiones... Confesiones... Hay que... Hay que... Tener muchísimo cuidado con ellas. Vamos a ver de cansancio... Bueno, mira. Reiniere está muerto. Vinicius al campo. Pues Cubo está bastante cansado. También Camavinga. También Marco Curella. También Álvaro Odriozola. Creo que voy a sacar a Jovic. Creo que voy a sacar a Jovic. Jovic pierde cuatro aquí. Haaland pierde siete. Me da igual que Haaland pierda siete. Voy a poner a Haaland aquí. Voy a poner a Haaland aquí. De extremo. Y ahí a Jovic en punta. Y después... O bueno, quito a Haaland. O la otra opción es quitar a Haaland y meter a Odegaard en banda. Lo hacía por tener un zurdo en banda derecha. Pero vale, puedo sacar a Odegaard en banda y ya está. No es el mismo tipo de jugador. A Odegaard de hecho le voy a poner libertad de movimientos. Y que sea referencia en ataque. Y ya está. Y así estaríamos. De hecho... Voy a seguir dejando a un Cubo que se quede arriba. Porque el Cubo... Pues el momento ha sido de lo mejor del partido. Ha sido falta al portero. Falta de quién? Que fuera de juego. No sé qué ha pitado el árbitro ahí en esa jugada. Pero... El balón es para el Getafe. Cortaba al verde. Vale, Courtois. Y Pau Torres muy bien. Muy fino Pau Torres en este partido. Hay que seguir dándole partidos a Pau Torres. Al final somos seleccionadores españoles. Al mismo tiempo que entrenadores del Gran Madrid. Y si ha fichado a Pau Torres es para eso. Para darle minutos. Para hacerlo progresar. Y para que sea importante también con nuestra selección. Inicios están fuera de juego. Minuto 83 de partido jugará el Getafe. Recupera a Cubo. Juega con Camavinga. De nuevo Cubo. Camavinga. Cubo. Pues con Odegaard. El paseo de Odegaard es malo. Seguimos con la posesión de balón. Valverde con Cubo. Atrás Valverde. Balón para Mendy. Y Mendy que aparece en posición de delantero centro. Para marcar el 0-2. Pues ahí está, tío. Pues gol de Fernand Mendy. No sé por qué ha aparecido ahí. Pero vale. Vale, oye. Yo no me voy a quejar. De que Mendy sea el que marque. La cuestión es ganar los partidos. Odegaard tocando para Odriozola. Estaba en posición de fuera de juego. Y con esto va a acabar el partido. 5.2k puntos. Tienes, Taiki, pues. Hay nuevas recompensas. Hay nuevas recompensas. Y podré... Puedes canjearlas. Bueno, no creo que tengas puntos todavía, pero... Pero sí. Pues vamos a poner el ganador de esta tradición. Que ha sido el Real Madrid. Así que los que habéis apostado por mí. Pues creo que no os lleváis nada porque no hay nada. A por el mod. Bueno, bueno. Para el mod queda, ¿eh? Para el mod queda porque lo he puesto en 250.000. Yo pienso que ser modelador del canal es... Es un logro... O es un... Es algo importante. Es por eso que lo he puesto en una recompensa muy alta. 250.000 puntos. Después en 100.000 está para que podáis participar en la serie de suscriptores. Y en 50.000 podréis elegir un fichaje. Podréis decirme... Pues ficha a Cristiano Ronaldo de vuelta al Real Madrid. Y yo ficharé a Cristiano Ronaldo de vuelta al Real Madrid. ¿Vale? Así que ahí tenéis esas recompensas. Iré añadiendo más. De hecho, si tenéis alguna idea de recompensas que he podido poner. Aparte de las que he puesto hoy. Pues me lo podéis decir y yo las puedo ir añadiendo. ¿Vale? Ningún problema. Yo acepto sugerencias. Tenéis sugerencias. Las podéis dejar en el chat. Y... Y lo podemos ir viendo. Estaba pensando a lo mejor poner alguna recompensa de... Oye, de locura, ¿no? 500.000 puntos y eliges una serie. Sabes que elegir una serie no es poca cosa. Bueno. Pues volvemos con la selección española. Con la que hemos ganado 3 partidos de 4. Austria nos pintó la cara. Porque es así. Austria nos pintó la cara en ese enfrentamiento que tuvimos. Y... Y ahora hay que intentar reponerse. Hay que intentar sumar varias victorias seguidas. Y... Y meternos ahí arriba. De hecho. Tenemos un partido menos. Si ganásemos este partido de menos que tenemos contra Dinamarca. Seríamos líderes del grupo. Contra Dinamarca nos enfrentamos. A ver. Contra Dinamarca. ¿Qué podemos plantear? Yo creo que el coque tiene que jugar. Yo creo que el coque tiene que jugar. Creo que Llorente... También. Hoy alzaba el Asensio. Ferran. Arriba. Diría que es casi insustituible. Puede entrar Pau Torres por Mario Hermoso. Tiene la misma media. Es un cambio que puede hacer. Ahora baja el Gallá. De Gea. Es que yo creo que este once es muy titular. Aquí no hay mucho que tocar. Probamos a Fabián en lugar de coque. Pero el partido contra Austria fue el desastre. Donde Fabián hizo lo que hizo. Un millón de puntos le das un sub del canal. Dios. Es que... Podría ser. Podría ser. Sí. Hombre, Luis. Ayer Asar fue una basura. Gran comentario para estrenarte en el directo. Bueno. Te voy a decir la verdad. Es que ni vi el partido. Estuve escuchando por la radio hasta el minuto 30 o así. Y... Y después vi los últimos 20 minutos. El Madrid... El Madrid va sin rumbo. Y Mauricio Pochettino ha firmado por el Paris Saint-Germain. Eso es un problema. El Madrid va sin rumbo. Desde hace mucho tiempo. Parecía que se iba a caer en esa semana del... En esa semana... Todos recordamos, ¿no? Que jugaba contra Sevilla. Borussia Mönchengladbach y Atlético de Madrid. Cogió ganar los tres partidos de repente. Tiene esa situación límite. Pero... O sea, ha visto que el equipo... Que no da. Que no da el equipo que le da. Madrid no juega a nada. Madrid no juega a nada. Tampoco jugaba a nada el año pasado. Pero por lo menos, efectivamente, estaban bien. Y... Y bueno, pues llegaban una vez. Dos. Marcaban goles y... Sacó los partidos adelante. Es que ahora no hace eso. Osta, acción de contraataque de Dinamarca. Madre mía, que esto dejea. Un despeje ahí un poco raro, ¿no? Menudo contraataque nos ha hecho Dinamarca, tío. Laterales atrás. Ya, tío. Es que el contraataque... Carvajal ya tenía puesto que darse atrás. Pues aún así, nos han cogido en contraataque increíble. Fue a Miquel Ollarzabal. No, no, nada. Bueno, pues en Madrid eso. En Madrid un desastre. Madrid va sin rumbo. Y esta temporada... La Supercopa era uno de los pocos títulos que yo creo que se podían ganar. Y no se va a ganar. Lucas pasó de Cafu Vázquez a... Álvaro Orbeloa. Sí, un poco, ¿eh? O a Danilo. A Danilo también, ¿no? Era el lateral derecho de la historia del Real Madrid. No sé, que ya la... ¿Cuál es la ilusión de la temporada del Real Madrid? ¿La Copa del Rey? La Copa del Rey es la ilusión de la temporada del Real Madrid. Y pasar los octavos de finales de la Champions. Después de caer en los últimos dos años, ¿no? Supongo que es la ilusión de la temporada del Real Madrid. Y acabar entre los cuatro primeras. Porque a Madrid no le da para más. No le da para más. Y en la Copa sabéis qué pasará en la Copa, ¿no? En la Copa jugarán los Odriozola, los Marcelo, los Isco, los Militao, Odegaard, Ariano. Eso es lo que pasará en la Copa. Que la Copa te sacará a todos los suplentes que no están jugando ni un solo minuto. Y pretenderá Zidane que el Madrid elimine al equipo que se encuentre en la Copa. Y pasará lo que le ha pasado siempre a Zidane en la Copa. Sacar los suplentes, palmas. Palmas, porque esos suplentes no han estado jugando en toda la temporada. No puedes pretender que un jugador que viene sin jugar toda la temporada coja y... Llega un partido. Es que el único título que a día de hoy creo que puede conseguir el Real Madrid es la Copa del Rey. Y estamos en enero. Pero es que el Madrid, de verdad, no puede competir la Champions. Y tampoco puede competir la Liga porque... ¿Qué no le da para competir la Liga? Y el Atlético está ya bastante distanciado. No le da, no le da. Bueno, excepcionante la temporada del Real Madrid. Esto es imposible de remontar... Bueno, la única posibilidad de remontar esto es ganar la Champions. Y no va a ocurrir. Bueno, o no sé, o que el Madrid compita bien la Liga. Y bueno, que no la gane, pero que... Que la lucha hasta el final. Yo creo que por ahí podría andar el... El remontar la situación, ¿no? Es que este Madrid juega muy mal, tío. Es que este Madrid aburre. A mí me aburre ver jugar al Real Madrid, tío. Me aburre muchísimo. Odegaard engañado por Zidane. Sí. Sí. Odegaard, pues no sé si engañado por Zidane. Sí, supongo que sí. Engañado por Zidane, no sé. Odegaard no juega. Odegaard no juega. Que no juega Odegaard. Valverde estaba siendo clave en el equipo. Se lesionó. No ha vuelto a aparecer desde la lesión. No sé si ha jugado un partido titular desde que se recuperó. No sé. No sé qué pretende mi amigo Zizú. No sé qué pretende. Quiero sacar a Iñaki Williams en punta. A ver si enganchamos alguna al contraataque, tío. Vamos a meterle desmarque a Iñaki. Y he metido a Miquel Merino, a Fabián en el centro de campo. Para buscar el segundo gol y ganar el partido de Dinamarca. A ver si es posible. Uf. Que viene acortado ahí. Ha sido Pau. Sí, ha sido Pau Torres. Pau Torres imperial antes contra Getafe. Viene ahora también contra Dinamarca. Valde Rodríguez para Iñaki. Viene con Fabián. De nuevo Iñaki. Ahora con Miquel Merino. Se lleva el rebote de Miquel Merino. Y marca gol. Ha sido el rebote. Hemos tenido suerte. Pero ha sido gol, tío. Para cuando me hacen a mí un gol en un tiro. O cuando falla un jugador de mi equipo. O lo que sea. Pues esta vez. Nos hemos llevado el rebote nosotros. Miquel Merino ha hecho el segundo gol. Estamos ganando a Dinamarca. Falta de 13 minutos. Y eso tiene que acabar ya en victoria, eh. Iñaki. Iñaki que le aguanta. Atrás con Rodri. Rodri busca el espacio. Balón para Fabián. El disparo que sale desviado. Sigue el partido. Quedan 8 minutos aún, eh. Esto no ha acabado. Esto no ha acabado. Pero tenemos que mantener ese resultado, eh, equipo. Equipo hay que mantener ese resultado. Tapaba Carvajal. El rebote. El rebote. De Gea que salva. De Gea que salva con los rebotes de mierda. José Balón al segundo palo. Carvajal tapa el disparo. Lo recupera a Dinamarca. Hemos pegado el pelotazo y Asensio no ha podido mantener esa posesión. Balón para de Gea. Minuto 91. Se va a acabar el partido y vamos a ganar a la selección de Dinamarca. Nos vamos a poner primeros en este grupo de la fase de clasificación para la Eurocopa. Una oportunidad de Dinamarca. Vale. Aquí, una cosa como la otra. Hola, buenas. ¿Por qué Twitch me acaba de notificar? La verdad es que no lo sé. Twitch parece que hoy no ha notificado bien. Hay gente mítica de los directos que no está aquí hoy. Así que entiendo que no ha notificado demasiado bien hoy. Lo que pretende decir nada es que lo despidan. Creo. Te valería, aburre muchísimo, tío. Y por lo menos el año pasado aburría, pero bueno, este año aburre y pierde. Si aburres y pierdes... Que no hay nada que hacer, tío. Si aburres y ganas, mira, bueno, pues por lo menos ganas. Por lo menos ganas, ¿no? Pero es que este año aburres y pierdes. ¿Qué es de ese Madrid de Ancelotti, tío? Bueno, ¿qué es de ese Madrid de Zidane? Hace... Tres temporadas, ¿no? Tres temporadas. La 17-18. O la 16-17. La 16-17 hace ya cuatro años. ¿Qué es de ese Madrid, tío? ¿Qué es de ese Madrid? 64 de media. He ganado todos los partidos de la temporada. No sé por qué tengo 64 de media. No te puedo responder a eso. Gerai está bastante cansado, así que voy a sacar Pau Torres de nuevo. Y voy a jugar con dos centrales zurdos. No es habitual, pero... Oye, voy a hacerlo. Y después... Pues el 91 Rodri aquí en el medio. Igual debería quitarlo. Asensio tampoco está demasiado bien. Pero voy a quitar Asensio. Voy a poner a Oyarzabal en banda derecha. Y a Iñaki Williams en punta. Creo que puede funcionar bien. Y Oyarzabal... Sí, Oyarzabal que juegue como referencia por la derecha. Y después en el medio... Pues mira, voy a sacar a Fabián aquí de... De medio centro, aquí más atrasado. Y por delante Miquel Merino en lugar de Marcos Llorente. Y en la izquierda... Adama. He cambiado casi todo. Yo creo que puede... Yo creo que puede funcionar bien esto. No voy a cambiar a los laterales, ¿eh? Porque Odriozola, Grimaldo... No sé yo. Jugamos contra Austria. La selección... Que nos ganó... 0-4. Jugamos contra Austria, ¿eh? La selección que nos ganó 0-4. A ver... A ver qué pasa aquí. No, la 17-18 no. La 17-18 es la de la tercera Champions. Pero Madrid ahí no jugó bien, la verdad. Quitando los partidos de Champions, el Liga fue una malísima temporada. La temporada buena, la del doble T fue la 16-17. Si no, cuenta la Champions hacia atrás. La 19-20 la ganó el Bayern. La 18-19 el Liverpool. La 17-18 el Real Madrid. Fue la tercera. La temporada del doble T fue la anterior a esa. Bueno, estamos jugando contra la selección de Austria. Como he dicho antes, nos ganaron 0-4 en el partido de ida. Y yo espero ahora, pues... No tener un partido tan lamentable como ese. Yo creo que podemos conseguirlo. Creo que es difícil que nos vuelvan a meter cuatro goles. O no. Porque no sé dónde va Mario Hermosa ahí avanzando, conduciendo. La verdad, Mario Hermoso. Hijo. Ahora está Gaia cerrando ahí, que creo que defensivamente es el mejor jugador que Grimaldo. Sí. No llega... Ya alzaba la tapar ese... Balón. Cuidado con Austria, porque parece que no, pero sí. Parece que no, pero sí. Parecía que recuperaba Fabián. No lo ha hecho. Uf, tapa ahora. Mario Hermoso. Muy bien el tiro de Arnautovic. Juega Pau Torres. 7-7 Miquel Merino, ¿no? Sí. Pau que busca el largo a Dama Traoré. A ver, a Dama. Con Miquel Merino. Dentro del área a Miquel. Le te has dormido un poco, Miquel. Recupera a Dama. Qué bien, tío. Qué velocidad. Allá con Fabián. Jugamos. Claro que sí. Hoy alzaba el con... Coque. Coque. Atrás para Mario Hermoso. Hicíamos de nuevo. Ese era Fabián con Miquel Merino. Balón para Iñaki Williams. Y salva a Stevinger. El tiro de Iñaki Williams. Partido completamente diferente a la anterior, ¿eh? Que perdimos 0-4. Aquí en media hora... Apenas ha habido una ocasión y ha sido nuestra. Posa llegada. Vale, vale. Fácil para DGA. Y salimos con el balón jugado. Pau Torres abriendo para allá. Mira, ojo que hay espacio. Calla. Tras Fabián. Y alzaba con Iñaki Williams. Él va a Miquel Merino. Atrás con Fabián. De nuevo Miquel Merino. Va a perder, pero recupera a Fabián. Va a separar a Dama Traoré. Vamos a ver a Dama con Coque. Fabián ahora y nadie tira en esta selección. Y nada. Pues si nadie tira, pues no podemos marcar. Dos oportunidades de Austria. Mira, no sé qué dos oportunidades de Austria me estás contando aquí. Dos oportunidades de Austria me estás contando aquí. Paco, ¿quieres por ahí alguna pastillita para espabilarme? Porque madre mía me estás perdiendo. Parece legendario en lugar de profesional la simulación. La dificultad no afecta a la simulación. Gol de Marcel Savitzer en la primera jugada de toda la segunda parte. Y yo diría que la primera ocasión de Austria. Yo no recuerdo ninguna ocasión de Austria en la primera parte. Llegada, sí. Emociones no recuerdo ninguna. La cuestión es que han marcado. Después de ser nosotros claramente superiores en la primera parte. Esa es la cuestión. Espera, a Dany Carvajal. Dereza Dama Traoré. Mario Hermoso. Carvajal. Llegando para Fabián. Fabián se equivocó en el pase y le regalamos el olón. A Austria. Uf. Espera, tío. ¿Qué pasa contra Austria, tío? ¿Qué pasa con la selección de Austria, tío? ¿Quiénes son los austriacos, tío? Son brasileños ahora y no me he enterado. No me jodas que ha sido penalti. ¡Penalti! Porque eso puede dejar de dos goles por debajo. Está claro que la pelea el tío, pero por favor... Yo creo Paco que ha tenido... ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Tío! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! No han hecho nada, tío No han hecho nada para ir ganando 2 a 0 Y ha hecho un penalti allí En el lateral del área Allá Vamos a perder por segunda vez Contra Austria, tío Con Iñaki, Iñaki busca el espacio Tira sin sentido y ya perdemos Volvemos a intentarlo Grimaldo, atrás a Mario Hermoso, no entiendo eso Pau Torres, que avanza metros Fabián ahora, Pau Torres Ando para Iñaki, Iñaki con Coque, disparo, rechazado otra vez Por la defensa de Austria, que va a rechazar todos los tiros que tenemos Se nos acaba el tiempo, eh Se nos acaba el tiempo Coque Zabal con Coque de nuevo Para Saúl Puanta, pasa para Coque Fabián, busca Bayar Zabal dentro del área Ha sido fuera de juego de Miquel Bayar Zabal, minuto 88 del partido Nadie tira en esta selección española Podéis tirar un tiro Sin que tengáis un defensa adelante, claro Porque tirar con el defensa adelante lo habéis hecho varias veces Y no tiene sentido Porque saca el centro y gol A buenas horas de Iñaki Williams A buenas horas vas a venir a marcar gol de Iñaki Williams A buenas horas vas a venir a marcar gol La verdad es que es injusto Yo creo que es completamente injusto este resultado Igual que la otra vez me metieron 4 Y gracias a que me metieron 4 y no más Ahora es injusto, es injusto Es injusto haber perdido contra Austria Es injusto haber perdido contra Austria Y gracias por ver el video